Música Una estupenda demostración también de Capoeira Conjuntamente una combinación con Este sensacional desfile Y nuestras modelos de lujo El Callao está de moda Música 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 Gracias doctor Félix Moreno Por permitirnos llegar directamente desde la plaza Grau en vivo y en directo El Callao está de moda En un atardecer fabuloso Donde el Sunset ya está a la vista Esto es El Callao está de moda Por Panamericana Música Música Esa negra es esa vaga, es esa vaga Esa negra es esa vaga ¡Nossa! ¡Nossa! ¡Así você me mata! ¡Ay, se yo te pego! ¡Ay, ay! ¡Se yo te pego! ¡Ay! ¡Delicia! ¡Delicia! ¡Así você me mata! ¡Ay, se yo te pego! ¡Ay, ay! ¡Se yo te pego! ¡Ey! ¡Caweyana, haces libertad, es color, es diversión, es conforto! ¡Nossa! 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 ¡A galera começou a dançar! ¡Y passou a menina mais linda! ¡Tomei coragem e comecei a falar! ¡Nossa! 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 ¡Así você me mata! ¡Ay, se yo te pego! ¡Ay, ay! ¡Se yo te pego! ¡Delicia! ¡Delicia! ¡Así você me mata! ¡Ay, se yo te pego! ¡Ay, ay! ¡Se yo te pego! ¡Pega! ¡Ay, ay, ay! ¡ memo! ¡Suscríbete al canal! 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 americana. Gracias a Claro, Interbank, Ganon, Panetón de Vieri, Inca Pharma, más salud al mejor precio. Vieres. Pero déjame decirte que ese vestidito que te has puesto, se te produce absolutamente todo. Ah, ya la moda, ¿y qué me dices de...? No, oye, déjame decirte, esas túnicas y esa ropa de baño, ¿de quién era? Linda. Pues es de mi colección, pues es lo poquito que me puede, se me sale, ¿cómo te explico? Deja de decirme que me quedé anuladado, en verdad, me quedé anuladado cuando vi, en verdad, felicitaciones, las chicas espectaculares. Es toda esta colección, la pueden encontrar túnicas y bikinis y vestidos, tengo mucho más, voy a estar en el stand de la Feria del Trigal, el stand 42, la Feria del Divos, perdón, la Feria del Divos, será del 15 al 29 de diciembre, son solo 15 días de feria, ahí los espero. Bueno, y estamos con los terapeutas, ¿cómo están los terapeutas, doctor? Tengo un problema, de verdad. Hola, ¿qué tal? Un problema en el corazón. ¿Qué tal, cómo están? Muy bien, pues acá esperando, pues calientitos, esperando. Calientitos. Para calentar, ¿qué medicina hay? Ya estamos calientes, ya estamos con la medicina. Por Víctor, acá, déjame, por favor, entrevistar a esa chica tan guapa, por favor, ¿cómo te llamas? Soy la doctora Kitsch. Oh, mira. Y bueno, ¿cuántas, este, qué cosas van a tocar hoy día? Bueno, vamos a hacer terapia, terapia de ritmo. Terapia de ritmo, mira, Víctor. ¿Qué tal, Lore, en la terapia de ritmo? Terapia de ritmo. ¿Y gitano, nos vas a bailar algo? Querido amigo, por eso estamos. Por supuesto, reina, por supuesto, mi reina. Por supuesto, especialmente para ti, que es la reina. En memoria de nuestras viejas noches. Por supuesto, estas noches de baile, encantado. Estas noches de baile. Bueno, no dejemos más el recuerdo y comenzamos con la música, ¿listos, chicos? Vamos, listos. Los terapeutas. Los terapeutas del ritmo. Para ustedes, Callao está de moda. Gracias al Gobierno Regional del Callao, al doctor Félix Moreno, por Panamericana Televisión. ¡Era feuta! Gracias a la natureza de Lucio Oliveira, accesorios inspirados por la naturaleza. Facebook, natureza, diseño. Gracias, Rústica. ¡Ellos son los terapeutas del ritmo! ¡Ellos son los terapeutas! 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 ¡Eh, capitano!